Al señor del Campo Santo Vengo a pedirle un favor Que abra un poquito la puerta Para llevar una flor A la tumba de mis padres Que están en este panteo Hace mucho que murieron Sus tumbas, ¿dónde estarán? Si usted pudiera ayudarme Para poder encontrar Tenían dos cruces de palo Con una letra inicial Hay dos tumbas ya sin cruces Y también sin una flor Su familia no ha venido Están en aquel rincón Me fui yendo despacito Empecé a acabar la tierra Encontré unos pedacitos De las cruces y esas eras Soy un pobre limosnero Que siempre anduve vagando Y abrazando las dos tumbas Ahí me quedé llorando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!